¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy me encuentro en Cuenca, por fin salí de mi cueva y ahora estoy aquí, estoy en la ciudad. Están viendo muchas personas, pero bueno, hoy es un día muy especial porque estamos en Navidad. ¿A quién no le gusta la Navidad? A mí me encanta la Navidad. Y es por eso que hoy voy a salir a comprar unas cositas para poder regalar a los familias de mi comunidad. Os recuerdo muy bien que cuando yo era niña a mí me encantaba que me regalen funditas de caramelo y es por eso que hoy decidí, de hecho antes de esto yo soñaba con llegar aquí y decía si yo algún día llegara a tener dinero haría lo mismo, regalar cosas a los señores más necesitados o niños más necesitados de mi comunidad. Pero para esto necesitamos money, así que un pequeño espacio publicitario. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien amigos. Amigos, como ustedes saben, estoy construyendo mi mansión, la mansión de Nancy Rizal y para eso pues me quedé sin money, me gasté todo el dinero construyendo mi crucero. Pero estoy buscando un asfixiante y una aplicación muy famosa me contactó y la aplicación se llama Snap2V, una aplicación que es muy buena que sirve para descargar videos de todas las redes sociales en MP3 o en Full HD 4K amigos. Como ustedes saben, estamos en Navidad. ¡Uh! A mí me encanta la Navidad y pues amigos, como está en Navidad hay que regalar cosas y bueno, yo sé que tú estás muy preocupado porque no sabes qué regalar o bueno, no sé. Pues yo tengo la solución. La aplicación Snap2V está haciendo una dinámica y la dinámica se llama Adivina la Canción. Bueno, estos son los premios que tú te puedes ganar. Un celular Samsung S10 para que veas mis videos. Una cámara Instamine, esas cámaras que toman así instantáneamente y bueno, pues ¿quién no quiere una cámara para tomarse así fotos con su novia y todo así? Un Sony Extra Bass Audífono para que tengas más privacidad porque yo sé lo que andas viendo. Una mini bocina portátil. Por último amigos, una caja sorpresa. ¿A quién no le encanta la sorpresa? A mí me encanta mucho la sorpresa. Surprise. Así que, ¿qué esperas? No pierdas más tu tiempo y participa en el juego Adivina la Canción. Pasos para participar. Entrar al link en la descripción para descargar Snap2V a tu celular. Lab es para Android. Al descargar tienes que activar fuentes desconocidas en la configuración del celular. Abrir y entrar por la imagen principal de la primera página. Registrarse para la entrada de dinámica y entrega de premios. Y ya pueden empezar a adivinar las canciones. Entre las primeras 10.000 personas que participen y se registren en este juego, se estarán sorteando 3 cámaras Instamine y 5 Sony Extra Bass Audífonos. Así que ve y descargarte la aplicación y participa. El link te dejo en la cajita de descripción o en el comentario fijado. Ahora sí, continuamos con el video. Para eso vamos a ir a un lugar para comprar las cositas que voy a regalar. Así que, vamos. ¡Come on! Ay, perdón amigos, no estaba pegando una siesta. Estamos aquí en el Mall del Río. Me contaron que las cosas aquí son baratas. Así que vamos a ver si las cosas son baratas. Amigos, esta es mi primera vez subiendo en una grada eléctrica. Estoy un poco nerviosa, pero ya sé que voy a poder. ¡Wuay, amigos! Estoy subiendo, amigos, como en las películas. Estoy subiendo. Estoy la cena. ¡Hola! ¡Qué bonito, qué bonito, amigos! Me gusta, me gusta. Aquí no tienes que caminar. Aquí todo es facilito en la ciudad. Es bueno. ¡Wuay! Amigos, qué divertido esta de las gradas elécticas. Me encantaron. De hecho, estoy pensando en poner en mi penthouse 2, así que está en filas, tal vez lo ponga. Y, amigos, creo que hay cosas más divertidas aquí, así que vamos a ver a ver qué hay. ¡Me está yendo cosquita esta cosa! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me está apretando! Esto es muy relajante. Estuve muy estresada ya cuidando a toros con todos los animales. Estoy relajándome. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no sé qué hay! ¡Wow! Deberían venir amigos aquí. Es muy recomendado. ¡Wuay! ¡Amigos! ¡Ay! ¡Ay! Esto... Quisiera que esté en mi casa. Para... Para estar ahí. ¡Ay! Y relajándome mientras veo las polémicas de Badabú. ¡Ay, sí! ¡Vadabu! ¡Ay, creo que no hay! ¡Madre Santísima! ¿Y ahora dónde iré para trabajar yo? Ya se acabó. Se terminó mi saldo. Y amigos, esto es muy recomendado. Si tú estás estresada y no sabes qué hacer, pues ven acá. Y bueno, yo te invito. Tú me llamas, dices, Nancy, estoy estresada. Vamos a esos sillones que te estraigan. Y entonces yo digo, come on, baby. Let's go. Ya estamos muy relajados, así que sigamos con lo nuestro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora, producción? Compras. ¡Compras! Me he olvidado de las compras. Yo disfrutando. Ahorita vamos a hacer las compras, amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow, amigos! Esto yo ya había visto en las películas. Entonces, ahí creo que va a venir todo amontonado. Eso sí, ya salió, ya salió. ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí me siento como toda una mamá compradora. ¡Wow, amigos! Esto está muy grande. Esto no está como en mi comunidad. Solo una tiendita, una masaca. Hay muchas cosas. Hay de todo. Así que ahora sí tenemos que ir a buscar dónde vendrán caramelos. ¡Vamos! A ver, ¿dónde estarán los caramelos? Según lo que dice aquí son adornos, hogares cristales. A ver. ¡Wow, amigos! Aquí hay muñecas. Aquí hay jarros. Aquí hay flores. Vamos a entrar a las ensamacias, ¿verdad? ¡Nie! Es ahí. ¡Chao! Aquí sí se ve lo navideño. Entonces, creo que yo supongo que aquí debe haber caramelos. Así que vamos a ver. Aquí ha sido la sección de dulces. Muy bien. Ahora vamos a buscar aquí caramelos. Aquí hay galletas. Muy bien. Amigos, por fin encontré aquí en estos dibujitos. Así que esto voy a llevarme a la casa. No tengo ayuda. Voy a ver si avanzo. ¡Sí avanzo! ¡Eh! ¡Ah! Eso es. Entra. Eso. Ha habido pan de pasco. A mí me gusta mucho el pan de pasco. Así que voy a llevar unos cuantitos para regalar a todas las familias. Aquí se ha habido bastantísimos caramelos. Aquí ha habido de todos. Así que vamos a comprar lo necesario. ¡Ah! ¡Ah! Me siento muy fuerte. Así. ¡Ay! ¡Qué pasó! 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 Por la compra me regalaron todo esto que son para sortear y para ganar ese carro que ven allá. ¡Fue! ¡Fue aquí! Me la voy a ganar ese carro. ¡Sí, sí puedo! ¡Sí, sí puedo! ¡Sí, sí puedo! ¡Woooh! ¡Te caí! ¡Ah! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Se caí, se caí! ¡Eso! ¡Muy bien, amigos! Ya salimos con todas las compras. Estuve un poquito cansado, pero muy chido. ¡Ya, amigos! Ya estamos aquí. Estoy aquí en mi pueblo, en mi rancho. Y bueno, amigos, ahora es otro día de grabación. Por eso es que estoy aquí cambiada. Y me fue muy bien en Cuenca. Hice muchas compras que ya lo estarán viendo. Pero para eso vamos a ponernos muy navideños. Así que la producción, mi producción dice que existe magia en este mundo. Así que vamos a probarlo. En uno, dos, tres. ¡Ya! ¡Ay, amigos! ¡Ya! ¡Estamos listos! ¿Cómo ven? Yo me veo muy bien. Me veo muy sexy. Y pues esta producción va mejorando cada día más. Y por eso estoy muy alegre. Pero ahora, amigos, me hace falta una cosa. Me hace falta las barbas. Porque sin barbas no existe Papá Noel. Así que producción, por favor, pásenme las barbas. Mi producción está con muy bajo presupuesto. Porque por eso ha traído lana de oveja. Creo que no ha lavado porque huele a sudor de bórrego. Este bórrego puerco no se ha bañado en tantos días. Pero bueno, no importa. Como ustedes me ven, estoy vestida de Papá Noel. Así que voy a intentar sacar la voz o la risa de Papá Noel. Vamos a ver. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Llegó Navidad! ¡Ho, ho, ho! Ayer me estuve comunicando con mi señor Papá Noel. Y le pedí que me mandara una bolsa de regalos. Así que en este momento le voy a pedir a Papá Noel. ¡Papá Noel, por favor! ¡Dame esos regalos que te pedí! ¡Muy bien, amigos! Muy bien, estamos todos listos. Así que vamos, vamos, vamos. ¡Cómo vamos! Un Papá Noel no es nada sin su reno y la nieve. Pero aquí no hay nieve porque no estamos en Estados Unidos. Próximamente en Estados Unidos. Pero bueno, así que voy a volver a pedir a mi padre, Papá Noel, que me mande un reno. ¡Papá Noel, por favor, mándame un reno! Amigos, ese es mi reno. No es un reno, es un caballo. Pero bueno, un reno creo que aquí no sirve porque eso creo que solo sirve en los hielos. Por eso le puse un cachito acá como de un renito. También está cargado muchos regalos. Así que ahora sí vamos a compartirlo con las personas que encontremos. Vamos a darle. Vamos a compartirlo a las personas que están trabajando acá atrás. Doña Rosarito, ciérvase un poquito aquí de caramelitos. Ya, mamá Rosarito. Ya, mamá Rosarito. Abelito, ciérvase los caramelitos de Navidad. Muchas gracias. No hay que un arrobitador. ¡Ay, se pasa recogiendo el semejante aquí! Te voy a dar otro más para tu niña chiquita. ¡Sí, vamos! ¡Ay, se está riegando! Como ustedes pueden ver, no estoy dando en fundas, sino estoy dando así nomás. Estoy tratando de utilizar lo menos posible fundas, pero ya, los caramelos vienen en fundas, así que es inevitable. Buenas tardes, mamá carmesita. Aquí por la Navidad unos caramelitos. Yo solo pago. Taitajichiquito, aquí para... Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Taitajichiquito, aquí para usted. Pague. Taitajichiquito, para usted, por la Navidad aquí. Dice yo solo pague. Ya, Taitajichiquito. No, Taitajichiquito, disfrute la Navidad. Un regalito para un viejo, ya esto no pague. O no puede tomar un agua dañado. Dios solo pague. Taitajichiquito. Para ti. No, 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 no. No, no, no. Mariah aquí para su nena. Para su nena. Para su nenita. Muchas gracias. Mamalita, aquí por la Navidad. para que reparten entonces para la nena y también que tengo una feliz navidad feliz navidad mamita feliz navidad a todos más tarde te gustan los turnos ya aquí va a tomar eso tanto que eres si te viene a usted para no a la chiquita no a la chiquita para que coman ahí feliz navidad mamá chiquita ya mamá chiquita feliz navidad ay ven ya se abrió ya se abrió feliz navidad mamita a mi abuelita le gustan mucho los caramelos así por eso que le traje caramelo y ahí helado, para que se vea. Comiendo, porque los madruguitos cuando se vuelven así, se vuelven como los niños que les gusta mucho, o la de bonos y nuevita. Chicona, Chicona, mamita. ¡Un abrazo, vive! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sí, hacen parecer. Ella es mi tía. Y nada, yo más antes de venir mucho a jugar con ella, que le aprecio mucho. Ella cuando estaba joven, a veces borracho, ella cosa que sabe bailar como loca, y dijo, ¿qué tal chico? ¿Por qué será así? Me gusta mucho hacerle sonreír a todos ellos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Amigos, hasta aquí el final del video. Espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó. Pues quería agradecerles a ustedes por su gran apoyo. Es por eso que hoy pude regalar sonrisas. Y todo eso fue algo muy bonito para mí. Y pues nada, desearles a ustedes una feliz Navidad. Que la pasen con su familia, con sus amigos, con sus novios y con sus seres queridos. Y también gracias a mi producción que trae cámara aquí a todos. Y pues nada amigos, conmigo hasta la próxima. Hasta el próximo año porque vamos a vernos en el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!